Vamos a ver, vamos a ver si el pescador va a agarrar una java aquí ahora. Él está ahí abajo, vean señores, agarrando. Vamos a ver, qué es lo que ahí dice. Mira qué bonito está eso, mi gente. Mira qué chulería, mire qué preciosura. Algo inigualable. Miren, miren. Aquí, miren, miren. Aquí estoy yo. Pues dale para acá, ven bro. Pecado, dale por aquí, ve. Por esta piedra, abajo de esta piedra. Ve, abajo de esta piedra aquí, ve. No te metas por ahí, sino por aquí, ve, por aquí. No sé. ¿Qué chulería tiene que ver ahí? Por esta piedra ahí abajo. Pócalo ahí abajo. Oye, ¿qué chulería tiene que ver ahí abajo? Sí. No. Si no tiene una cueva, la piedra, la agarro. A la gente tiene una cueva, yo sé que se puso ahí lado. La vas a ir, la Jaios, mi gente, vean. Ya le fue la Jaios. Yo sabía que había una buena ahí, la vas a ir, loco, eso. Nada viene con cuento, ya la dejo ahí la Jaios. ¿Te lo voy a agarrar? Nada dejo ahí. No, es que está metido en una cueva. Tienes que meterme yo a la Jaios. No sé creerme, la gente, la agarrará a la Jaios. Yo me voy a meter yo ahora, si ahí sale. No sé creerme, la gente. Ya se ve grandísimo. Agarrar un cacho. Ya se ve grandísimo ahí. Se ve grandísimo ahí. Se ve grandísimo. Sí. Venga, 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 que yo voy a agarrar unas aibas yo buenas por ahí. Ajá. ¿Y qué será eso, mi gente? Que está respirando ahí. Miren, miren. Esa vaina amarilla que está ahí, que está respirando. ¿Qué? A ver, ponle el teléfono, no sé, que chequea a ver qué es eso. Toma, toma, le está grabando. Está la aibia ahí, miren. No sé, nada. No se sabe qué es, ¿no? Acá, pues. Mira cómo se mueve. Esa pierna. ¿Qué es? Se respirando que está en la pierna. Eso es por el agua, según le da el agua. El agua, ya, por ese bloque. Eso es una espuma. Esa es una espuma. Se va a encontrar a la espuma. Sí. Sí.